Los Savage Hands, una banda compuesta en su totalidad por pandilleros de origen asiático que ocupan los territorios de Chinatown, Manhattan. Se les puede catalogar como la banda más peligrosa en combate junto con los Reeves, debido a su dominio brutal de las artes marciales. Sus negocios van desde los préstamos, la extorsión y hasta la afiliación con diversos grupos de tríadas. Tienen como casi todas las bandas una distinción entre sus soldados comunes y sus tenientes. Estos últimos portan chaquetas de un color dominantemente rojizo. Mientras que sus componentes más comunes llevan ropaje de artes marciales de un color verde y pardo, acompañado de característicos gorros de estilo mongol. Son vistos muy limitadamente en general, en la película se les puede ver en el metro del camino al conclave y en la propia reunión. Mientras que en el juego son coprotagonistas de la misión al pasado Scots Honor, donde Fox, en su rito de iniciación, deberá inmiscuirse en parte de los negocios más sucios de los Hands junto con Bervi, a la vez que portarán unas camisetas insultantes para los Hands, quizá el rito iniciático más difícil para un miembro warrior, exceptuando el de Cochise, por supuesto. Es en esta misión donde supuestamente veríamos la letalidad de esta banda. Sin embargo vemos, como ya se comentó en el vídeo dedicado a Fox que te dejo por aquí arriba si te interesa, una de las mayores fumadas del juego de Rockstar, donde Fox y Vermin eliminan en combate tanto al líder de la banda Hands como a su élite de guerreros sin casi despeinarse. Personajes a destacar, además de uno de los más peligrosos líderes de toda New York, Fox Ghost, sus lugartenientes expertos marcialistas. En el modo Rumble son la banda, para mi gusto, más divertida de jugar si exceptuamos a los Warriors. De hecho, el más aburrido en el gameplay es el propio Ghost, que, salvo los ataques especiales, sus combos normales son genéricos. Sus tenientes, además de estar armados por defecto con navajas, son duros y bastante originales en sus combos, a la par que los soldados con esos combos marciales, mezclando movimientos de cochís y Cleon con ataques únicos. Trivialidades, su logotipo es distinto en la película y en el videojuego, siendo un tigre en el film y un dragón en el juego de Rockstar. Se sabe que Ghost no murió en su enfrentamiento con Fox y Vermin, pues después nos enteramos por la radio que fue capaz de dar muerte a Spider, líder de la banda de los Satans Mothers. Y hasta aquí la banda de hoy, ya sabéis chicos, no olvidéis comentar. Y sin más, hasta la próxima, viciados.